Dime con quién vas y te diré quién eres De lo que presumí y te diré de qué careces Personas que no saben valorar Yo solo lejos de eso Promesas que se pierden por la noche entre canciones Si no vas a cumplirlas no me toquen los sueños No son solo sueños Son maneras de vivir Y eso es así Qué fácil es hablar sin haberlo vivido Qué fácil es odiar sin antes habernos querido Y hoy tengo algo que decir Si no vas a estar, vete Si no vas a estar, vete ya Si no vas a estar, vete y si no vas a estar, vete de aquí Hoy lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo Lo tengo todo y quiero Hoy lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo Lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo Lo tengo todo y quiero De te regalar algún mensaje en tu canción Y tal vez yo le dé un me gusta a tu publicación Y que la gente no te siente Y eso que canta mejor que yo Qué mala suerte, qué mala suerte Y tú que te has creído que te lo mereces Solo hay que estar en el lugar y en el momento Alguna vez si hoy tengo algo que decir Que yo aquí sigo fuerte y que yo aquí sigo fuerte y que Que yo aquí sigo fuerte y que Dios reparta suerte Hoy lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo Lo tengo todo y quiero Hoy lo tengo todo y quiero Para mañana lo mismo Lo tengo todo y quiero Díselo Para mañana lo mismo Lo tengo todo y quiero Broder yo ya sabía que tú y yo Íbamos a terminar así algún día Porque tú hablabas mucho pero no cumplías Cuando todo estaba bien tú sufrías Yo tuve que apartarme por la salud mía Ahora tengo lo que quiero me lo merecía Yo tumbé todos los muros que tú me decías Corazón caliente pero mente fría Niño Vete más mea Pues se me ha pasado El disgusto que traía Pues se me ha pasado Ya he dicho lo que quería Pues se me ha pasado El disgusto que traía Pues se me ha pasado Mami esta música mía Yo quiero para mañana lo mismo que quiero hoy Con el niño Matilda Haciendo sonar esta tipa con arte y corazón Hoy se me ha pasado Hoy se me ha pasado El disgusto que traía Hoy se me ha pasado Y he dicho lo que quería Porque me esperaba Que yo ya tengo todo lo que quiero Esto que ha metido aquí Este puro veneno Es más que puro veneno No hay dinero que rompar No hay dinero que rompar No hay dinero que rompar Porque la música es lo primero Y yo Lo tengo todo en pie No hay dinero que rompar No hay dinero que rompar No hay dinero que rompar